Y dije, aparenta, seguí a lo mejor Ok Yo tengo que ir al banco, porque... ¿Por qué? ¿Pero cuánto cuesta la broma? No sé, no es por eso, es que tenía 189 Me diste 20 y me quedo con 10 dólares Yo no me río, ¿vale? Mira, mira que te di de más justamente para que al menos tenga algo Mira, la broma va ¿Te podré dar una patada? No, 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 di pares No, es que te va a picar, porque no va por eso Y al cuchillo tampoco se puede Uy, fin Uy Que va, que va, que va Verás Ah, perfecto Eh, por cierto, señor Toquemada y la doctora están al otro lado en el cajinecero Ah... ¿Doctora la de aquí? La... no, la de Sandenes La Belinda, es la portuguesa, la brasileña La que habla en portugués Ah, entiendo ¿Para la portugués? Eh, digo porque está hablando medio portugués Señor banquero, vengo a hacerle un trueque Hola... Se nota que como nosotros... Está cerrado Sí, no, siempre es cierre campeón Es lo que pasa cuando es de noche Sí Postura tan... ¿Qué pasa? No, que este hombre se encuentra muy cómodo Y una postura bastante... Caballero se nota muy cómodo, me alegro que he puesto Ah, mira, tengo que vender unas sorpientes justo Tengo aquí la carne entera Ah, mira, tengo que vender unas sorpientes justo Tengo aquí la carne entera ¿Para eso las estoy reconectando? Eh, sí Cabele Ase se que se aneba Me acopan Yo estaba apto. Que yo no lo aguanto. Ah, bueno, no, no, no sea machista. Ah, no, sí, es el posto ese. Sí. El del puesto. Bueno, ¿qué quieren hacer? Yo al final voy a tener que estar en Valentine después. Pues a ver, yo en teoría tengo que entrenar como 5 caballos. Pues vamos para Valentine, te ha dicho. Bueno, antes de nada, hazlo de... ¿Sabes, Shadow? Shadow. Ya ha comido la lengua... No, yo quiero que fuera serpiente, eh. Sí, fuera serpiente, pero que te vas a ir a Valentine andando. Bueno. Nada, te llevo yo, eh. No. No, no, no. Tiene que entrenar. Tiene que aprender a moverse. Nada, pues vamos andando. Pues vamos todo el mundo andando. Hay que entrenar. Sí, sí, sí. No tengo ningún problema. Hay que sudar. No. No. Si os digo de verdad que me estoy caminando de aquí a Sandenes. Me lo creo. Me lo creo perfectamente. Sí, sí, sí. De hecho, me estaba llevado a cagado un puma. Bueno. Yo... Desde Anesburg... Hasta el pueblo más cercano. Eh... Con casi todo roto. Hola. Sí, dejémoslo en que tuve un pequeño percance. Ah, entendible. Pero bueno, soy más rápido que la gran mayoría de fauna de la zona. Oh, ya. Se pasa por entrenar. Se pasa por entrenar. Si no te preocupes y... Contra cosa no, pero entrenar... Llevo entrenando bastante tiempo. No, y luego la guerra... La cosa cambia, eh. Sí. También andando es una ventaja, eh. Y es que no pueden rastrearnos tan rápido. No. Las guayas de un humano es más difícil que con un caballo. Y la desventaja es que, como tengamos un percance con gente... Desventaja. Yo creo que ventaja. Porque llevamos dos fusiles de precisión y una copeta. A ver, sí. En ese aspecto, sí. Todo depende de cuántos. Bueno. Hay un safe. Yo como pego a gritar diciendo que soy la autoridad... Algún testigo va a decir, uy. Algún ciudadano por ahí va a decir, uy. Un safe es tan peligroso. Hay que hacerse valer por la cateta, ya que paramos aquí. Y aparte, hay animales en la zona, se les puede usar en su compra. Esa es verdad. Los lobos... El oso. El oso. El oso. El oso ya es otra historia. Bueno. Los osos que hay por la zona son osos negros. Con lo cual... Sí que es cierto que vamos andando, con lo cual... Sí que les va a dar un poco más igual, pero... A lo mejor, al ser tres, se siguen asustando. Bueno, pero... Los puma... No, sí que es cierto... Que a lo mejor... Vamos directo... No, no por el camino, ¿sabes? Dos ya. Porque si podemos acortar lo máximo posible... El mayor peligro que vamos a tener realmente son lobos. Bueno, pues en cuanto mantengamos una formación ya está. Porque los lobos intentan rodear y eso... No siempre funciona. Sí, aparte de que mientras que cada uno dispare a un lobo distinto... La manada se ahuyentaría de una sala ráfaga. Aparte, tú y yo poseemos una Mauser, así que... Si nos quedamos sin munición del fusil... Yo tengo un cuchillo. Bueno, sí, es verdad. Tú y lazo y cuchillo ya los puedes dejar a uno allá afuera. Directamente. Sí. ¿Qué? ¿Qué? No, nada. No, no, no lo sé. ¿Qué pasa? No sé. ¿Tiene algún problema? ¿Caballero? Sí. Muchos. Vaya, por Dios. Creo que me importa. A que me esperéis un momento, que tengo que hacer piso. Sí, no te preocupes. Claro. Aquí es muy fácil saber quién está por aquí, ¿eh? ¿Eh? La pregunta es cuando la encontraste fue cerca de la casa de la señor Harper. Pues... Eh... ¿Me recuerda quién es el señor Harper? La señor Harper es la dueña de la taberna de Stowberry. Ah, sí. La dueña del establo este y la casa verde. De... Hecha por prosa misa. Hmm. Ah, por cierto. La lobo a Blanqui se escondió por aquí. Me alegro de que se escondiese por aquí. Mejor que detrás del ayuntamiento, que la gente está muy... Ah, no. Detrás del ayuntamiento es cuando voy a estar yo cerca. Si no, que se esconda. Sí. He pensado que se esconda también por el campamento que hay en Blackwater. Que como la van a usar pronto los nuevos o viejos compañeros de caza recompensas, pues... ¿Encajará bien? Eh, sí. Porque son provisionales. En plan... Pueden irse y ir cuanto quieran. La gente no les molesta, de hecho. De hecho, así ayudan a la gente que vive ahí. Y en Valentine tenéis otro campamento también, así que... Tiene sentido que usen los dos campamentos. De hecho, prácticamente Valentine es una trinchera. Quitando el pueblo... Está todo lleno de... De... Zona de casetas de campaña y... Y barrizadas. Ya. Voy a meter la barra en la reclama. Vigila tus espaldas. Mira que no nos estábamos dando vueltas simplemente por respeto. Tengo que padecer un save, no un caza de compensas. No quiero que sepan que soy yo. Porque si lo saben ya automáticamente van a evitar a toda costa enfocarse en mí. Van a enfocarse en vosotros dos. Eh. Pues engañar las apellencias es una ventaja. Sí, eso es cierto. A ver, se lo expliqué toda ella cómo funciona, así que... Me alegra. Sé cosas. ¿Sabes cosas? Sí. Sé muchas cosas. Ya empieza. Ya empieza. Hiciste eso con la Marshall y mire qué pasó. Acabo saliendo en los videos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que, bueno... Eh... Se filtró información de que la ley dice sí, comentó que hay... Ah, sí, sí. Lo leí, lo leí. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Sale a esconderse. Me ha gustado escuchar y va a prender aquí nomás. Y me gustaría haber metido otras cosas. Sí. Pero... Bueno. Yo tal vez voy a que vea algo en el periódico. ¿Sí? Eso por la caja. Bueno. Que el Don Chilo quiere que ponga las historias que tuve, ¿sabes? En el pasado de... El pistolero este mexicano que llevaba una coraza. Qué cobarde. Ah, y hijo de puta, su hermano con la Gatly. No. No, ¿cómo es, hijo? No. ¡Hijo de la sangre negra! Es decir... Porque él tenía la... ¿Qué? ¿A la peste? No. ¿Cómo es? Eh... No me acuerdo... No tenía sangre... No tenía... Tener la sangre muy densa, me refiero. Es que cuando le pegó el tío... Vaya... Es que, hombre... Eh... Fue el único que le pilló por la espalda, porque a mí... ¿Qué pasa? ¿Sabía con mujer latina o qué? Eh... Eh... Más o menos. Es una forma de hacerlo. No, pero estos dos hermanos mexicanos... Como tal, es por la izquierda, pero... Nosotros vamos a meternos en los rápidos, para aguantar los fuertes golpes del agua. Obviamente. O... Evitar... No se puede... No se puede... Ah... Eso pasa por llevar zapatos... Que no están... Hechos para ir... Ya... Ya... Hmm... Ya me acuerdo... Vale... Pues... Allí... Hay que ir por la derecha... Intentar no pasar mucho por el agua, que recordar las armas... Ay... Es verdad... Es verdad... Digo... Es verdad... Le... 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 Está saliendo lo latina, eh... No, no, no... Es verdad... Es verdad... Pero... Mira que... Mira qué retrocedo eres, eh... Echaba de menos andando, porque... Estás más alerta y mucho más atento a todo... Sí, 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 sí. Sí, pero... Pero... ¿Pero qué? ¿Una latina podía hacer esto? Pues... Díselo a los mexicanos. A ver, lo único que le dijo a los mexicanos es que ya tenía a una... Sí, una latina negra a cachonda perdida en un estado de fuga tubería. No sé si sabrá utilizar estas armas, pero creo que otros sí. Desgraciadamente. Bueno. Echame menos los... los paseos por la noche, la verdad. ¿Te acuerdas cuando teníamos que hacer fuerzas? Dos. Yo le... le cogí algo de cariño, la verdad. ¿Dónde está...? No. 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 Algo me dice que... Ya sabes Que está jugatona Y con eso no se juega Ah, y ahora menos Sado, si estás por aquí No es momento de bromas Voy a revisar aquí Sí, sí, sí No es momento de bromas No es momento de bromas Si me oyes, nada por abajo Ah Ah, qué... Sí, sabía esconder una busta Ah, vale Hasta adelante, es que pensaba que es algo que hay detrás No se me ha ponido la gracia No, pero la pillé antes de que me empujara de nuevo No, pero la pillé antes de que me empujara de nuevo Ah, bueno Iba con las duales Pues estaba detrás nuestra Sí, pero se escondió por aquí Ah, vale ¿Y por dónde se supone que subió? Ah, está escondido en uno de los descargustos Esto es P, quédate acá por la... Sí, sí, sí Que se relaje un poco La verdad es que se lo ha ganado Hacemos como que no la... ¿No la hemos visto? Te está cogiendo como una palaca por ahí adelante Sí Ah, más o menos no sé cómo se mueve A ver, ya no lo había visto Pero en rápido Yo... Sí sabía cómo se movía Solo que pensaba que estaba detrás Solamente lo que hizo es quedarse quieta Acabo de capturar Eh, sí Está usando lo que le dije Usar el caballo como distracción No, no lo había visto 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 ¡Gracias!